Deja que te sume la bomba Deja que te sume la bomba Soy el que tiene lo que a ti te arrebata Soy el que tiene lo que a ti te arrebata Soy el que tiene lo que a ti te arrebata Soy el que tiene lo que a ti te arrebata Pa ponerte bien sabrosonca Te voy a meter con la ronca Pa que se me envuelve la nota Deja que te explote mi bomba Llegamos los dueños de la guardería Pa cuidar a todos los nenes Y dale ruido al suelo Tu papá Oíste No te despacito, eso ya pasó Ahora te traemos en el discoteo No te despacito, eso ya pasó Ahora te traemos en el discoteo Las derechas en el aire Tanto puertas, tanto puertas, tanto puertas Como la hago yo Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura Al ritmo de tu mano coffa Veja que te arrebata Y la mujer ¿qué店 ya da? No te apego suave sin pedí permiso Y la mujer ¿qué店, transporta y disto? Deja que te dé tap Project Pecha te te diga que después Deja que te debes No, 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 no